Aquí está el piolín Le cayó un helado total Lleno de hielo Los vidrios Los luces Ya lo moví, ya lo puse Frente al sol Para que le ayude a deshacerse del hielo Aquí en Sioux City, Iowa O más bien es South Sioux City, Nebraska Un T680 Kenworth Está fresco Así es, me puso frío esta mañana Más bien Esto pasa el tío de la puerta Y ya está en el punto de fe Y ya está en el punto de fe Peorlin Hustle El gauge del torque El DPF Hoyo Temperature Transmisión Turbo Boost Díaz Temperaturas diferenciales Oil pressure Productura del agua Montería Revoluciones Reposición de aire Combustible Aplicación del freno 6 Vamos a irnos a peorlimpa Vamos a irnos al peorlimpa Gracias por ver el video.